Están viendo por Facebook Live, yo pensé que iba a venir con las altas llantas de Volver al Futuro, pero vino con otras que están increíbles. David Curido. ¿Cómo estás? Gracias por volver a visitarnos. ¿Todo bien? Tu último disco fue un discazo y lo hablamos, lo dialogamos y lo celebramos mucho acá. Este es otro abrazo con tu historia. Este a mí me gusta mucho, me gusta más que... es otra cosa. Y además lo que me gustó es la alegría, la gente que fue toda, fue con un... O sea, yo no sabía que me querían tanto los chicos, de verdad, te digo, viste, o sea, Andrés, Fito me dijo unas cosas hermosas. O sea, todo lo que me escribieron, Leiva, que no lo conozco, que está en España, también, viste, que yo tengo todos tus discos, que no sé qué, no sé cuánto. A mí sería un cubano, recién. Y, ¿cómo se llama? Y fue hermoso, viste, porque la verdad que te da gusto de esa manera. Gaby Pedernera fue el productor del disco. La idea de hacer este disco es de Patricia y de Damián Amato. Y simplemente estoy muy agradecido porque llamé a la gente que sé que me llevo bien y nos llevamos. Y la verdad que jugamos, jugamos y la pasamos muy, muy bien. Se respira algo de eso que contás en cada una de las versiones. Sí. Porque, más allá que llamaste, vos decís, bueno, gente con la que me llevo bien, había una onda, todos tiraban la mejor. Después tiene que quedar un buen material, porque si eso no traspasa la canción, son canciones muy fuertes las que tenés en el cancionero. Y cada uno le puso un color diferente. Exactamente. Recién arrancaba Julieta Venega, Venega haciendo Puedo Sentirlo, abre el disco, y Julieta tiene que ver con otra generación de cantautoras. De todas maneras es como lo que me pasó en Cuba cuando fui. Saben mucho de nosotros. Saben que nosotros fuimos los primeros, en realidad, en hacer rock en castellano. Así que, lo que pasa es que no sé por qué razón nunca fuimos nosotros allá, antes de que pase todo al revés. Entonces los Grammys ahora lo están haciendo en Las Vegas, en las entregas para los latinos. No me molesta eso, pero digo, la gente que se informó, se está informando. Yo siento que es como un arca esto, como que estoy tratando de dar vuelta al mundo en latino y llevarme a los mejores al disco. A Leiva me escuché que era un buen rockero allá y, bueno, nada, le mandé mensaje. El tipo enseguida hizo lo que tenía que hacer, lo hizo perfecto. Carlos Vives. Carlos es un divino, es un amigazo, lo conocemos desde el año 87. Divino, divino, seres con alma, seres con ganas de hacer cosas lindas. ¿Qué te pasó cuando escuchaste este disco que va a salir en 10 días en vinilo? Nos lo están mostrando aquí, quienes nos están viendo a través de Facebook Live lo pueden ver. Es hermosa la tapa. Sí, es muy linda, sí, la verdad que sí. Y el vinilo. ¿Qué te pasó cuando viste esto? Me morí, me morí porque no entendía bien. Aparte no estaba terminada todavía, le estaban poniendo los pedazos. Y realmente se armó una casita, se armó realmente un negocio donde adentro también, cuando vos abrís la tapa en el medio, digamos, ¿no? Hay un libro donde muestra otras fotos donde estoy en la nieve también, en el mismo lugar pero con nieve, que lo hicieron con sal gruesa la nieve y queda perfecto, no sabes lo que es, es increíble. Y adentro había soldaditos y autitos viejos y relojes viejos y me encantó, y me encantó. Y me dijo, me dijo que... Grande maestro, mirá, te vienen a saludar acá. Grande, grande. Qué bueno. Esos son mis amigos que coman la bocha con esto. Con esto que coman la bocha. Estamos con David Lebon compartiendo la tarde de jueves. El 25 de mayo podés hacer patria con David, me dijo Maya. Totalmente. Va a estar tocando aquí en la ciudad nuevamente, presentando... Empanadas, tenemos empanadas de guatuzis usados. Ese camarín, ese camarín de 25 de mayo... Oh, papá. Va a estar complicado. Cuando no estuviste en Argentina, ¿qué es lo que más extrañabas de Argentina? Argentina. Los argentinos. Yo amo a los argentinos. Pero a los buenos. A los buenos amo. Y yo sé que todos son muy buenos. Lo que pasa es que se dejan llevar por tonterías. Así que hay que darle... Hay que ponerle polenta a la vida, ¿viste? Porque es corta. Tenés que disfrutar. Y mostrarle a los que no disfrutan que hay que disfrutar. Que se puede disfrutar. ¿Viste? Yo disfruto en un mundo donde a mí en el 74 me llevaron, me hicieron de todo, me picanearon todo. ¿Viste? Yo ya se me pasó, ya se me olvidé, ¿viste? Y es más, le perdí miedo al poder, a ese poder. Porque realmente no podían... Yo los perdoné, ¿sabes? Cuando me fui del lugar donde estaba. Los perdoné porque me di cuenta que ellos no podían hacer nada más que eso. Eso era su vida, su trabajo. Y la verdad que me dio mucha pena. Porque de última yo me podían matar, pero bueno. Bueno, hay otra realidad. A vos te pasan todos los días cosas como estas, ¿no? Un taxista para el taxi acá enfrente y te dice abrazo, maestro. ¿Hay algo en ese amor? Sucede. Sucede que, por ejemplo, por ahí un oficial está en la esquina y antes los oficiales yo le tenía terror. Ahora nos abrazamos y decimos, qué lindo disco. Está cambiando muchas cosas. Y hay buena música, está apareciendo, bueno, lo que es Eru Casativa, como te dije, me vuelve loco. Dividido, bueno, Ricardo me encanta. El de Ricardo fue el primero, ¿no? Que salió. Sí. El mundo agradable. Y después todos los demás también. Koki es... Koki. Koki faltó hoy, quiero decir. Te quiere mucho, pero estaba ensayando. Pero Koti es un campeón. Es un campeón. Es un campeón. ¿Qué canción notaste totalmente resignificada por el paso del tiempo? El tiempo es muy abordado en tu obra. Recién también lo dijiste en la entrevista. Vos haces valer el tiempo. Sí. La relación de tiempo... Lo de Polifemo fue increíble. ¿Polifemo? Sí. Ojo. No como canción por ahí. Suéltate rock and roll es un rock and roll. ¿Viste? Ahí me río. Me encantó eso, porque dejaste todo, dejaste el crudo del momento, ¿no? Y hace 30 años que no nos veíamos y tocamos igual que los 30 años que no nos veíamos en la misma versión. Porque no es la versión que yo hago esta. Sin embargo, nos miramos los tres e hicimos la versión que hacíamos. No nos podía creer. Juan, setenta y pico de años. Rino, un año o dos años más que yo, no me acuerdo. La pasamos increíble. Y encima trajeron al técnico que nos grabó la primera vez en EMI, cuando se armó Polifemo. O sea... Ah, bueno, pero... Claro. Fue increíble. El amor está por todos lados, claro. Tendés, me trajeron al tipo. Hay detalles. Me trajeron al tipo. Yo me morí y él se murió. Sí, sí. Y él se murió y empezó a montar anécdotas de Polifemo, ¿viste? Desde que empezó la nota, ¿qué llevamos? 15 minutos estuve intentando abrir esto. Lo logré. Lo logré, David. Lo logré, por suerte. Bien, bien, bien. Lo logré. Pude abrir el CD. Vamos, el próximo que viene es con Gillette. No, bueno. Con cierre. Con cierre. Con cierre como el de los Rolling Stones. Ahí está. Ese. El de la superraguita. Ese, el de la bragueta. Sí. Ese es un Warhol, ¿no? Ese es un Warhol. Creo que lo hizo Warhol o no. Y Warhol todo lo que tenga que ver con la bragueta. Bueno. Bueno, bueno. David, David. David León. Perdón, se me escapó. Perdón. 25 de mayo, aquí en Rosario. Siempre se te pide más, David. Siempre se te pide más. Ahora estás, por ejemplo, presentando León y Compañía, ¿no? Donde abrió el corazón, invitó a todos. El cancionero nada más, porque está Puedo Sentirlo. Dejá de jugar. Hola Dulce Viento con Emma Jorbelier, también coqueteando con los sonidos negros, también. ¿Ven ahí? Sí, impresionante. Hermoso. Pero siempre te piden... ¿Y? ¿Se van a juntar? ¿Y? ¿Se van a juntar? Siempre te están pidiendo un pasito más. Te estamos pidiendo, porque siempre nos ilusionamos un poquito. Yo te digo, yo lo conozco a Carlitos, a Charly o Carlitos. Sí. Lo conozco a Carlitos mucho más que Pedro. Y sé que tanto él como yo no estamos de acuerdo en... Lo que sí podemos hacer es grabar un disco los tres. ¿Viste? Con distintos bateristas, quizás. Claro. O Carlitos y yo, o, ¿viste? Pedro y yo ya hicimos un disco. Charly y yo no, todavía. No hicimos ninguno juntos. El otro día en el Colón fue... Fue... Fue un momento hermoso. Fue un momento lindo, pero, ¿viste? Como que no... Faltaba ensayo, no sé, para nosotros, ¿no? Para mí. Ok, ok. Charly no le gustó mucho, que digamos, la juntada esa. Lo que hicimos, digamos. Pero igual es porque él quiere estar bien y quiere que todos estén bien. ¿Viste? Se está con una lucha hermosa que es simplemente... Ya grabó otro disco, aparte, ¿viste? O sea, es impresionante. Claro. Claro, claro. Es hermoso porque vos decís, Carlitos, y a nosotros se nos... Se nos vuela un poco el marulo de decir... Ese momento lo disfrutamos un montón y también uno ve que fue... No fue recontraproducido, ensayado. Fue un momento, fue un encuentro, ¿no? Fue un momento. Y amigos. Y a veces esos encuentros tienen una potencia y hacen detallarlo todo. Es que la gente nos quiere mucho. Cerú fue importante para Argentina. ¿Viste cómo es para nosotros los argentinos? Si tenemos algún ídolo o algo que sea, ¿viste? Lo queremos mucho y lo cuidamos si podemos. Cerú fue algo así. Y por eso, y Charlie es muy querido, a pesar que no tenga voz por ahí, no pueda cantar. Igual la gente lo ama, lo ama, lo ama porque sabe de que él la perdió a su manera. Él la perdió a su manera todo lo que estaba pasando en su vida, en Argentina. Y Charlie es uno de los artistas que le puso el cuerpo a su obra. Absolutamente. Hay algo en cómo ponerle el cuerpo a la obra que es contundente. En tu visita anterior también hablamos de eso. Vos también le pusiste el cuerpo a tu obra y en determinado momento dijiste, por esto de que quiero hacer, que es disfrutar, vivir, seguir haciendo canciones, tengo que parar la motoneta. Sí, sí. Sí, exacto. Y se paró. ¿Y bajás la data a la pivada más joven que se acerca? No, porque se ven. O sea, se ve. Se nota. ¿Viste? Por lo menos los músicos, los músicos que siguen me ven a mí y muchos me han dicho que me veían bien y que estaban con cómo hago y cómo, viste, bueno, nada, aflojá, viste, bajá, empezá a rebajar y aflojá porque la voz es un instrumento. Mira, yo estoy con gripe y también la edad viene y yo tengo 20 años acá en mi mente, pero mi cuerpo no me acompaña, no me acompaña mucho. ¿Cómo es la presentación de este disco? Porque cuidás el cuerpo ahí y dosificás las energías. Va a haber, mirá, acá, por ejemplo, va a haber un poco de todo y va a haber uno de los temas nuevos. No creo que podamos traer a ninguno porque están todos los chicos trabajando. Andrés está en España, Joti está haciendo una gira, o sea, que vamos a ver. Pero sí nosotros, la banda que grabó en el disco también, porque la otra banda fue Seruca que grabó ellos, pero después está la banda nuestra, que está en Negro Colombres, viste, que es infernal y suena infernal en el disco. Yo estoy muy feliz con ellos, muy feliz. Realmente me hicieron muy feliz. Así que, bueno, nada, no sé. Está feliz. Está feliz, loco. No hay muchas palabras para decir. Y eso está buenísimo porque tu disco anterior es de composiciones nuevas y podés hablar de todos esos años en la ruta. Y esto fue bueno. Y esto fue otro encuentro, otro abrazo. Sacar los primeros temas míos y todo eso está bueno. Cuando componés ahora, ¿para dónde vas? ¿Recuperás esas andanzas del pibe que fuiste? O te anclás más en lo que vivís hoy. Tengo, cuando me di cuenta que la computadora podía darme una mano, dije, bueno, no importa que no sude, viste, porque yo decía que tenía que sudar como nosotros, viste, yo que sudo. Pero bueno, nada, me ayudó mucho, como toco algunos instrumentos, puedo grabar yo mis bases en la compu y después les muestro a los chicos más o menos la onda. Jamás les diría a los músicos qué es lo que tienen que hacer. Pero si tocas vos andes. La base les se la muestro. Y después cada uno le pone lo suyo. Tengo un gran pianista, tengo otro pianista increíble y guitarrista que toca bien. Después lo tengo a Dani Farrón que también hace voces y toca las guitarras y acústicas y todo ese tipo de laburitos así. ¿Tocó el bajo, Calamaro? No, estaba echando las bolas. Claro, le encanta, siempre agarra un bajo. Siempre agarra un bajo. Qué increíble, estos momentos de vivo en el estudio son muy intensos. Y aparte hay filmaciones donde cada uno de ellos salva y cuenta. Sí, los vipos que están acompañados cada tema con videos que están buenísimos para que los escuchen. Saben ustedes que la música viaja en este tiempo de distintas maneras. Y ahora se necesita más que nunca, te digo. Por eso yo creo que esto se hizo solo. Este disco se hizo mágicamente solo porque yo es la primera vez en mi vida que más que tocar la guitarra y cantar, no hago otra cosa. Y eso es el sueño que yo quería. Ser un músico, no el dueño de una banda y el líder. Antes íbamos a la radio los cinco. Claro. ¿Entendés? O sea, ahora bueno, no se puede mucho. ¿Sabés lo que me gustaba siempre de ver de ustedes? Las fotos. Había como una intensidad picaresca ahí en cómo vivían esos momentos. Que lo veo replicado acá, en el estudio. Pero esas fotos de ustedes más de pibes, de revistas, eran increíbles. Increíbles. Jodiendo, así, echando las bolas, pasándolas bien como chicos. Y lo seguimos haciendo. ¿Puiste que en Estados Unidos dicen play es tocar, play? Claro. No importa, no quiero hablar en americano, pero tocar también. Tocar es como tocar, pero no importa. No tiene nada que ver con tocar instrumentos, pero la música nuestra acá es muy hermosa. Y está creciendo, y va a crecer más, y va a crecer más. Yo cuando era joven también tocaba al principio mal, no pegaba bien las notas. Vos nunca tocaste más, ¿no? No quieras alentar a los pibes diciendo, no, porque yo cuando arranqué no tocaba bien. A vos te tiran cualquier cosa y tocás, dejás de joder. Bueno, escuchame, ¿dónde está mi...? Sáquenme de acá, por favor. Lisandro Aristimuño es otro de los invitados de este disco en Casas de Arañas. Hermoso tipo. El tipo, pero para enamorarse, ¿viste? Loco, divino, hermoso, con una voz espectacular, ¿viste? Una voz espectacular. ¿Tenés ganas de sacarlo al disco fuera de Argentina? Pienso en Leiva, que tiene su recorrido en España. Sí, 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 es más, ya está, el día que lo presentamos salió por todo el mundo el disco, en todas las redes de todo el mundo. Y era escrito de lugares, Ecuador, muchos lugares latinos, lugares muy lejos en Europa, España, qué sé yo, viste, qué sé yo. Yo la verdad que me encantaría hacerme una vueltita por Latinoamérica, estaría bueno. Bueno, ahora vamos a Perú, sí, Chile y Perú vamos. Uy, Perú. Nunca fui a Perú. ¿Nunca fuiste a Perú? No. Ah, te hacía que había... Fui a Perú. Pero de vacaciones, ¿no? De estar ahí nada más. Sí, claro. Te hago un viajero del mundo a vos. ¿No es tan cierto eso? No, la única persona que me llevó por el mundo fue mi señora, que es mi manager, que está por ahí, Patricia. Sí, Patricia, querido. Ella fue la única que me hizo regalo de llevarme a Europa el año pasado, fui a Venecia, que me volví loco. Me enamoré de Venecia. ¿Y cómo sos como turista? Porque viste que ustedes, los músicos, tienen un mambo, que es como que todo tiene que... Bueno, todo tiene que ser prueba de sonido, hotel... No, no, pero hay tres horitas nada más. No, pará. No, pero fuimos de vacaciones. Claro, por eso. Así que, no, no, lo que sí hacía 50 grados de calor y yo estaba desesperado por el aire acondicionado. Porque vos sudás. Me compré mucho. Me compré un ventilador chiquitito de esos. No. ¿Viste? Sí, con pila, viste. Es una friqueada eso. No, no, totalmente. Y se lo ponía a la gente, viste, así que estaba llena la fuente, viste, de ahí donde tiras monedas. Llena de gente, pero increíble. Yo no podía... Hay muchos japoneses, muchos japoneses, viste. Y bueno, pero después fuimos a varios lugares. Fui a Londres, me compré una Gretsch, porque necesitaba tener una Gretsch como los Beatles. Claro. Fíjate, amante de los Beatles, no puede ser que no tenga una Gretsch. ¿Cuánto estuvo David León probando Gretsch hasta quedarse con una? No, una. ¿La viste? Ah, sí, la viste y dijiste esta. La vi y, aparte, yo tengo la costumbre de sacarle la chapa de plástico acá a la viola. ¿La tenés acá o no la tenías? Está por ahí en algún... Sí. Así que entraste y la viste, esa es mía. La vi, no, era el del dueño, y el dueño me dice, la vete, la vendo. Y es una Hot Rod, que es tipo Les Paul, acá con caja, y tiene una palanca Bixby, y tiene un sonido totalmente Beatles, totalmente Beatles. ¿Qué dijo Moyo? ¿La vio ahí? Porque Moyo es el loco de la guitarra. Sí, sí, le encantó, le encantó. Él me regaló una. ¿Sí? Te regaló una viola alucinante. No, bueno, pero regalar, contá lo que significa para un guitarrista que otro le regale una guitarra. En realidad lo explica muy bien mi señora mejor que yo, pero... Era como que estábamos en un mismo festival, que era una cosa para Luis, para Arpineta, y él le dice a su manager, anda y llevale esta guitarra y decirle a David que se la regalo. Entonces va y habla con Pat, con Patricia, Patricia le dice, no, David no se la va a aceptar así, no, 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 no va a querer agarrarte la, salvo que se la traiga a él. Y el otro tampoco, porque es re tímido también, así que los dos somos iguales, los dos somos iguales. Sí, pero vos sos tímido en esa instancia, digamos, que viene un mollo y te regalan una guitarra y no sabés qué decirle, o sos tímido en todo orden. No, en todo, en todo, en todo me pongo muy nervioso, sí, 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 hasta que conozco a la persona. Claro. De enseguida, en dos minutos ya, por ahí estamos o no, viste, y con él hace mucho tiempo que nos conocemos, y él me dice, estás invitado para tocar con Divididos para toda la vida. O sea, yo puedo ir cuando quiero y tocar, y él con este disco y con la versión fue muy, muy, muy ángel, muy divino, y estoy seguro que vamos a terminar haciendo algo juntos. Uy, qué bueno. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. Lo estás diciendo, para, para, para. Y no que hay muchos, hay muchos ahí, pero... Pará, pará, porque estás tirando algo, cada vez que tirás una de estas es porque pasa y lo tenés en mente, David. ¿Qué hablaron con Ricardo? ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, contanos acá, contanos acá, no, no, que... De tocar juntos, de hacer cosas juntos, de hacer algo juntos, pero eso hemos dicho con mucha gente, pero me parece que con Ricardo es en serio, porque nos queremos muchísimo los dos, nos admiramos mucho los dos, y nos gusta mucho tocar la viola, así que va a ser más que nada un disco bien de violero, y me imagino con temas, con melodías, y con temas de él, mío, o juntos. Claro. Claro. Viste, a mí me gustaría componer con él, viste, para que se mezclen las dos, las dos cosas, viste, que tenemos. Pero el ejercicio de componernos como más complejo, ¿no es verse más, estar más juntos, o da eso de la composición a la distancia? Él se siente... Yo ya, cuando yo lo escucho cantar y tocar, sé que es igual a mí, y yo soy igual a él, viste, en ese sentido. Sentimos lo mismo, y además los dos pasamos por la misma vida, viste, cortamos en el mismo momento, estamos bien, estamos queriendo, viste, tener nuestra buena casa, estamos, viste, cada uno está como dándose cuenta cuánto tiempo pasó hoy, que realmente la plata, como me dicen a mí, la rompías. Es verdad, así como contás ahora que fuiste de viaje, te compraste una Gretsch, en algún momento me contaste en alguna entrevista que vos te ibas con mucha guita a un concierto y al otro día no tenías nada. Nada, nada, no me daba cuenta, no me interesa, no es que no me daba cuenta, porque me gusta comprar cosas para mis amigos, me gusta regalar a mis hijos y a mis nietos lo que pueda, viste, a uno de mis hijos le compré una moto, pero me di cuenta de una Shadow 1000 no sé cuánto, me la quedé yo porque el tipo no podía ni subir porque se caía, viste, se subía, se abdón, viste, y al final terminé vendiéndola porque se lastimó una Jota, el baterista, viste. Por él y la terminé vendiendo, pero viste, a mi hermana le compré una heladera, viste, de esas que tienen agua y hielo y todo, en esa época, en el 92, era, era, tenía una heladera de dos puertas, no era, no era, era como Marshall, viste. Sí, era un ovni, era un ovni en tu casa. Yo en los mensajes al 153, 154, 996, de gente que te adora, pero te adora, te adora, gracias, la palabra gracias es muy compleja, porque como te dicen gracias en el arte, como te lo dijo el taxista con un, con un lápiz, con un lápiz y un papel. Y un corazón. Hay miles de gracias, ¿no? Pero, ¿cuánto salva la música? Estaba pensando en estos tiempos de crisis tan complejos, y todos los tiempos de crisis que atravesamos, ¿cómo nos salva la música? Está siempre ahí. Si vos estás seguro de lo que estás haciendo, la gente lo entiende y lo acepta, lo acepta, viste, ¿entendés? La gente no es tonta, viste, hay gente que escucha ciertas cosas, como Carlitos vive, que, pero él es real, él toca eso de verdad, viste, no es un invento, viste, ahí está, ahí está, sí, sí. Esto es lo que le sale. A ver si un rosarino cantando, viste, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Viste, le hace ese, le falta a este día, pero es otra hermosura de persona. ¿Cómo vieron ustedes a la trova, cuando la trova va a copar Buenos Aires? Ustedes estaban muy arriba, ¿cómo lo vieron a los rosarinos que fueron a Buenos Aires a comerse el mundo? A todos, a todos, a todos, todos. El otro día, es más, el otro día hicimos un concierto para, porque falleció el guitarrista de Patricia Sosa, Dani, y cayó, ¿cómo se llama? Golpini. 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 Golpini, ¿por qué? Golpini, Rubén. Golpini, Rubén. Que los conocemos, lo que pasa es que yo ando mal de la memoria, ya 67 años, ya, viste, en la memoria empieza... 67 rockeados. Sí, rockeados, claro, bien rockeados. Entonces, este, le dije, vení, cantó conmigo El Tiempo es Veloz, este tema, junto con las chicas, que estaba Patricia, Sandra, qué sé yo, y la verdad que salió re lindo, y eso es lo que también me decía mi señora, que yo era muy, como, viste, lo llamé y, viste, casi ni canté yo, dejé que cantaran, viste, como, me gusta, ¿entendés? O sea, me gusta compartir las canciones que le gustan a los otros, de mías. Digo, bueno, cantala. Cantala vos, ahora, cantala vos. Lo llamo, le digo, vení, 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 cantá, vení. Está Fito, haciendo El Tiempo es Veloz, es el que cierra el disco, que arranca Julieta Venegas con Puedo Sentirlo. Es un discazo, es un discazo que... Pues sabés que me mata, porque todos me dicen lo mismo, mirá que mucha gente ha escrito, y yo no puedo leer todo, porque no veo bien, ni cerca, ni lejos, tengo un problema para leer, me desconcentro. En ese 67, rockeados. Mi señora me los lee, y me vuelvo loco. ¿Les escribiste vos, por ejemplo, a un ley, le mandás un mail, cómo es la conecta? Le conocí, le contesto, le digo, lo que hiciste en el disco fue... Porque él me escribió como diciendo, está bien, querés que lo vuelva a hacer, querés que lo... ¿Entendés? Sin conocerme. Mirá si por ellos, por ahí, era un tipo terrible, un hijo de puta, viste, ¿entendés? Y el tipo se entregó a alguien, pero no, se ve que le han contado, porque en España también tengo amigos, como Andrés y Koti, que cuando está allá. Y él, bueno, me ha dicho que había igual escuchado mis cosas y que me tenía como un importante artista. Bueno, me queda de esta charla picando lo de Ricardo, lo de Ricardo Moyo, agendemos, ¿no? Para mí se viene un David and Richard en algún momento, porque si la tiró así, me quedó picando lo de Carlitos. ¿De Carlitos? Lo de tu amigo Carlitos. Sí, con Carlitos algo vamos a hacer, seguro. Dale, dale. Si él quiere, yo lo que pasa es que yo... Yo para mí, lo tenés que llevar vos a Carlitos. No, 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 yo dejé la túnica de padre, ya está. Ok, ok, entiendo. Ya no soy más el del medio. Ah, ok. A que se arregle, que cada uno haga lo que quiera cuando quiera. Yo, si Carlitos me llama y me dice, tengo ganas de grabar, al instante estoy en la casa y estamos grabando. ¿Qué ves eso? Esto también me lo guardo acá. Y la que te quiero preguntar es, ¿qué te queda? ¿Qué me queda? Y tengo un par de camisas. No, bueno. ¿Qué te queda por hacer? Me queda el recuerdo... Mirá, una vez me contaron una cosa, te voy a hacer muy corto, me contaron una cosa muy hermosa. Me dijeron que cuando uno se dejaba el cuerpo, antes de ir al cielo, paraba en un lugar donde venía una chica con un daikiri, ¿no? Y te daba un daikiri y te daba un libro así, ancho, vacío. Y vos lo tenías que llenar. Y de acuerdo a cómo lo llenabas y lo que decía, estaba el infierno y el cielo. Es un juego esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que existe, ¿verdad? Sí, sí. Aparte, lo primero que quería era elegir otra cosa. Digo, ¿por qué daikiri? No, bueno. Yo quería otra cosa, pero bueno. Yo pensé, la tracks on the beach. Ahí va, ahí va. Entonces, el primer tipo escribe, lunes, me levanto en la mañana una nota en mi cama diciendo que mi señora me había dejado. Mi jefe me echa porque estaba saliendo con mi señora. Mismo día, ¿no? Martes, igual que lunes. Miércoles, igual que... Eso lo tienen que leer por el infinito. Eso es el infierno. Y el otro, el que el libro es jugoso, ¿viste? O sea, es el tipo de un tipo que sea jugoso, un tipo que tenga siempre buenos momentos, que siempre tuvo buenos momentos, que siempre se rió. Los malos momentos también, ¿viste? Para recordar cómo cuando vinieron los buenos de nuevo. Y los chicos, los nietos, la playa, los viajes, los solos de guitarra, los papos, Lennon, Paul, que lo vi ahora cuando volvió de nuevo, James Taylor, Led Zeppelin, qué sé yo, ¿viste? No sé cómo decir. Y contar anécdotas, yo las puedo leer infinitamente porque me reiría en el mismo lugar siempre, me acordaría de la misma comida siempre que comí con tal persona, me acordaría de todo y sería realmente hermoso volver a leerlo y oírlo y leerlo y leerlo. Y me gustó mucho ese cuento. Gracias por venir. Gracias por invitarme. 25 de mayo en la comedia, aquí en Rosario, Lebón y compañía se presenta, siempre un gusto. Muchísimas gracias. Vamos con El Tiempo es veloz, así cierra, con Rodolfo de esta ciudad, ¿no? Muy bien, así es. Así es, así es. Gracias. Salud.